Bienvenidos A partir de este momento Tu mente y tu cuerpo Nos pertenece Nos pertenece Wanka Sonido de calidad Desde Nietzsche hasta Iurka Llegando A la conciencia de clases Ahora queda con ustedes Sonido Wanka Iniciamos ahora Bien, que tal Todo bien, todo ok Todo ok, correcto Que les puedo decir Buenas 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 tardes Noches, días, xd Lo que sea Normalmente la gente se pone que mis videos Más en la noche Más la hora existencial Entonces se supone que a esta hora Nos ponemos más bohemios Es que les puedo decir Gente, hoy iba a grabar un video Un poco más en forma Pero al chile No salió como esperaba Les Spoileo la temática Y va a ser Como de Que suscriptores Descubrí hace poco que YouTube Te deja ver quién está suscrito a tu canal Entonces dije OMG, pues vamos a averiguar A ver si por ejemplo Está suscrito el rubios Mi carnal ahí Y pues no, desgraciadamente No le han avisado de mi canal Entonces el rubios Pues por lo menos no está ahí Auronplay tampoco está Entonces pues se me dio el bajón emocional Entonces el chiste es Que Ya viendo No, ya ahora si viendo Hablando en serio bien Se supone que podía ver A los suscriptores Y dije Oh pues Pues ya que se supone Que tengo 1600 suscriptores Digo se supone Porque pues nada más Como 20 personas Ven mis videos Este Pues no sé Miren Yo la verdad no sé Si culpar a YouTube O culpar a ustedes O culparme a mí De lleno O mi contenido Está muy cringe O YouTube Creen que mi contenido Está muy cringe O ustedes creen Que mi contenido Está muy cringe Así que cualquiera De las tres permisas Es totalmente posible Hasta que una de las tres Se demuestre Entonces el punto Es que dije Bueno Se supone que tengo 1600 Pues vamos a ver ¿No? Y ya descubrí Que hay varios YouTubers ¿No? Que hacen como eso Del video De tus suscriptores En especial Un morreguillo Ahí que nadie lo conoce Que se llama Germán Rodesel Un wey ahí Quizá como Pues como con 10 Personas Ahí que lo siguen Entonces dije Pues a ver Ya que Uní todos los puntos Y dije Yo vi ese video hace como Unos 5 meses Más o menos O quién sabe Hace cuánto lo publicó Y hasta hoy descubrí Cómo hacer eso De ver quién Está suscrito a tu canal Y dije Bueno pues Vamos a hacer algo Perrón y todo Pero pues como que hoy No fluyó gente Hoy la edición Como que no salió Como se pensaba Más que nada No por la edición En sí Sino porque Atrás les digo Tengo un perro tercermundista Y tal vez YouTube Identifica a ese perro Y dice Güey o sea no No puedo recomendar un video Con ruido de foto Entonces Pues para no calarle tanto así Pues decidí esta vez Pues cancelar la La El discurso ¿No? Porque ese perro Como que tiene el don De que yo hablo Y empieza a ladrar O sea Hablando en términos mamones No sé si ese yo voy a traerlo contra mí Pero hablando en serio Como que cualquier ruido Diferente al de La paz Tranquilidad Lo perturba Entonces empieza a ladrar Como si estuviera Un ladrón en el techo Y se lo fuera a comer Entonces Cualquier ruido Que no sea parte Del ecosistema Ese perro se altera Bien machín Y empieza a ladrar Como si no hubiera un mañana Y desgraciadamente No es un chihuahua O un French De 60 centímetros de alto Es un pastor alemán Entonces Ese weón Es como de Tu ladrón se escucha De aquí hasta la otra cuadra Entonces Pues desgraciadamente Chavos Muchas veces Desgraciadamente Muchos de mis guiones No se han dado Como esperaba Porque no falta Que empiece a ladrar Mi compa El de aquí atrás Y pues Ya ¿No? Eso es en pocas palabras Entonces decidí Volver a hacer este formato Para de que Si aparece Ahorita este men Y empieza a ladrar Pues ya poder hacer Un cortecillo Más tranquilo Entonces pues Si les decía Vi un poco La lista de suscriptores Y pues les puedo Spoilear que si Hay gente que No se como rayos Esta suscrita Se supone que Soy un canal muy pequeño Y hay gente que tiene Veinte mil suscriptores O sea Tiene veinte veces Lo que yo tengo Entonces si te quedas Como digo Oh su máquina ¿No? Esta pro La verdad O sea Esta muy hacker eso De hecho El top uno También se los voy a spoilear Es Kenly Kenly la que nos acompaña Aquí en los podcasts Este Es el top uno Y ya de ahí en adelante Pues tengo uno Que otro pana por ahí Que no había Yo escuchado de ellos No han comentado videos De ninguna clase O sea Yo no recuerdo haber visto su nombre En algún comentario De los videos que yo subo Sin embargo me siguen Y no se siquiera Se ven mis videos Pero están ahí Por alguna razón Entonces Pues si Creo que Es En parte Esta muy pro Porque se supone que Deberían estar ahí Como de cierta manera Pendientes de algún De algo ¿No? Pues mínimo ahí De que subo De que subo ahí un meme Para las cocas Entonces pues Yo diría Pero pues desgraciadamente Yo de esos nombres No me sé ninguno No los he visto Constantes Y ya después Me encontré Canales más pequeños Como de 100 200 suscriptores Que ahí Me di cuenta Que son los canales Interesantes ¿Sabes? O sea Hay gente que tiene Buen contenido Tienen Pues Buena producción No les estoy diciendo Que producen Al nivel de Un Misa Sinfonía O un Heisenwolf Obviamente no Pero Su contenido Me gustó Tiene muy buena pinta Y creo que Es ahí donde Está el contenido Que potencialmente Podría llegar A buen A buen nivel Solamente Pues faltaría Esas partes ¿No? Como por ejemplo Si yo quisiera Ponerme chido Pues tendría que conseguir Un micrófono perrón Y ya no Ellos igual Tendría que conseguir igual Algo chidori Y ya quedan O sea Quedan Pues para Para mucho Entonces Si me sorprendieron Tal vez Haga una pequeña lista Así con los canales más Que yo veía Más entretenidos Y no necesariamente Porque si hay muchos De De filosofía Hay varios de Pues tipo Mígala Así como el mío Tipo esquizo Y si Está bien Tienen buenos guiones Y buena producción Pero yo también hablo Por ejemplo Hay chavos Que les gusta El anime Y suben partes De mangas Este Hay chavos De artes Que estudian animación Y son mil veces mejor Que yo editando Y solamente Tienen 100 suscriptores Y es como de Weón ¿Por qué? O sea Viejo Tu potencial es De aquí al infinito Y si hay suscriptores No tienen justicia También hay gente Que sube Bueno hay otros canales Que también les digo También les voy a contar O sea Hay canales como de 10 mil suscriptores Que solamente Que el clásico Que tiene un solo video Así tipo Maluma Featuring El Niga Remix O sea algo así Muy tuneado Y se me hizo muy extraño Que Que con un solo video Alcanzar a los 10 mil suscriptores Es como de Pues pasa la receta No voy a subir un remix O algo así Voy a tener que empezar A hacer autotune Y pues ya Para empezar a rifar chido ¿No? Y hay de todo Hay casos particulares Digo solamente Me eché una remojada Y no lo revisé uno por uno Porque pues No, no, no Pero les digo En el top Hay muchos Que me superan Como por 20 O 30 veces Lo que yo tengo De suscriptores En el top De en medio O medio bajo Que tiene 100 150 suscriptores Y la verdad Eso Se me hace injusto Sinceramente Y pues Ya saben No están ustedes Los usuarios Que no les interesa Meterse a este medio Para nada Y Creo que son los que Más me han comentado Los videos Y cosas así Igual Uno que otro De ustedes Si me ha comentado Y tiene algún video Y lo he medio revisado En sus canales De algunos Pero es ocasional Así como que Había un chavo Que se Se comentaba Muy seguido En los podcasts Y ya no he sabido Nada de él tampoco Había un vato Que comentaba Todos los videos Y luego desaparecía Como por una A lo mejor Este es uno de sus periodos De desaparición total Y nunca reveló nada O sea Es que Tenía un canal Y desaparecía Y luego Cambiaba Y ponía otro canal Y ya no sabía yo Si era él o era alguien diferente Entonces Eso pasó una vez Nada más Creo que lo hizo Porque creo que le habían baneado el canal Sinceramente yo no sé Cómo banean los canales Aquí no sé Qué tienes que hacer Para que te baneen un canal Aguas Aguas banda Porque ahí sí Se los pueden Caciquear ahí Los pueden dar cuello Y pues avísenme No para Para no hacerlo Ahí por si acaso Ahí por si acaso Y ya Es lo que les digo No me salió El flow Para hacer algo Un poco fluido Porque No tengo mucha práctica Con eso De grabar Grabarme Verme Y sincronizarme O sea Sí sale Pero con mucho esfuercito Ahí como que echándole mucha harina A la tortilla Y pues sí Es eso Nada más Entonces lo que decidí Pues es A sacar el video de hoy Que iba a ser pa' mañana Pero es pa' hoy Hablando un poco de Una serie que me watché En el Netflix Con ese Eh Que se llama Si no me equivoco Gambito de Dama Creo que así se llama Es en alusión De Un movimiento Muy famoso En ajedrez Y creo que Se acaba de estrenar Hace poco Creo que Es relativamente nueva O sea Creo que va a tener como Sus semanas Por aquí unas dos semanas Tres Y está muy buena Se las recomiendo Aquí a la A los Juanca Believers Este Está muy bien Eh Les voy a decir Al inicio Te pica Porque Creo que es el tipo De series Que motivan Pero aguas Aguas Tampoco Se vayan con la finta De que lo que pasa En la serie Es lo que puede pasar En la vida real Se los platico Porque pues uno se ilusiona No con la película De la red social Que dicen Hombre Ahorita hago un PHP Y hago una red social Hámonos De aquí al espacio Y obviamente Pues no Miren Pues no Les voy a decir La verdad Pues no va a pasar así Número uno Somos de Latinoamérica Gente O sea No se ilusionen banda Eh Aquí no No hay garajes mágicos Aquí no No pasa tan Tan fácil así Entonces Pues si aguas Con lo que ven las series Del Netflix De gente que de la nada Se hace súper Fuá Cada Hacker Que llega al centro de la tierra Nomás con una pala Y un pico O sea Pues aguas ¿no? Pero si motívense Con esas series Eh Están muy prometedoras Eh ¿En qué trata esta serie? Gambito de Dama Es una serie acerca de una mujer Que nace con un talento innato Para el ajedrez Eh Entonces ella Empieza a jugar ajedrez En un orfanato Porque queda huérfana Y Y Y Empieza a jugar con el conserje ¿Sabes? No sé Imagínense En el orfanato eran como bien estrictos Así tipo Te toca cantar Te voy a hacer un corte bien culerísimo Para que te parezcas a todas las demás Tienes un uniforme todo pitero O sea Se supone que es un uniforme pitero Pero a mí A ese estilo como que no me molesta O sea no les estoy diciendo que Uy vistanse así mujeres Que si acaso me ven mujeres en estos En este canal Pero tampoco es como que Que anti estilo Pero Pues se comprende ¿no? En aquellos tiempos era como Ya saben ahora se llama vintage Todo es vintage En aquellos tiempos era El vestido culero Entonces Ya después de eso Queda huérfana la morrilla Y El conserje Pues ahí en sus Momentillos de descanso En su tiempo de chela Ahí en el sótano Empieza a jugar ajedrez por diversión O sea Él ya tiene experiencia y todo Entonces la morrilla llega ahí Para limpiar el borrador Y llega y como de Oh no ¿Qué es eso? Enséñeme a jugar ¿no? Entonces ahí la serie te demuestra Que nomás de guachar ahí El ajedrez como que empieza a entenderle ¿no? O sea es como si tú y yo Nada más de ver las clases online Aprendiéramos Entonces es como de Ah su máquina ¿no? Y te da a entender Que pues la morra es una verga ¿no? O sea en el ajedrez Porque pues nada más de ver Ya medio entendió ¿qué pedo? Entonces ya él le conseje de la B Le empieza a explicar al inicio Entonces luego luego él capta Que la morra pues aprendió un chinga O sea nomás había llevado como dos días Y ya sabía ¿qué pedo no? De los movimientos Ya como de Ah cabrón ¿no? Entonces dice A ver pues a ver vamos a echarles una partida ¿no? Y al principio pues obviamente le gana Y ya la serie te enseña que Que acá todo el pedo Desarrolla esa habilidad ¿no? Así tipo bien Lucy De que pues usa el 20% del cerebro ¿no? Y sa 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 Se acomoda las pinches piezas en chinga Y vence a todos ¿no? Entonces ya el conseje se queda como de Se hace mamón ¿no? Entonces empieza a llamar Llama a un güey que se supone que es de la escuela de ajedrez O sea primer punto al señalar esa serie Yo no sabía que el ajedrez fuera tan Tan famoso O sea ¿cómo explico? O sea ¿cómo decirlo? Yo sabía que existe el ajedrez Pero yo no esperaba que hay una liga de ajedrez Un campeonato estatal de ajedrez Un campeonato nacional Y un campeonato internacional O sea yo ya o sea Son olimpiadas casi o sea Más que las olimpiadas es como un béisbol Pero para gente con un buen coeficiente intelectual Que son intelectuales sin K Entonces se supone que eso es eso ¿no? El primer punto es lo que te enseña la serie Segundo punto Maneja el ajedrez Como que a la vida O sea le da un enfoque yo un perrón Si lográramos eso Lo que les decía en el video de la educación Se puede generar adicción en la educación Pues güey o sea a mi me picó el ajedrez ahí O sea yo sabía mover las piezas Pero yo no es como que te dijera Ay el enroque O el quién saqué mamá del pasto Del jaque del pasto Es como de Simón O sea si me explico Pero a partir de la serie Me empecé a interesar Y dije ah su máquina ¿no? Entonces ya me vi unos tutoriales ahí De algo así como de Esos canales tendencieros De sabías que Pero en ese video viejo Que te enseñan a jugar ajedrez De una manera bonita con dibujos Y ya más o menos entendí que El punto es Enjaular al rey ¿no? Así le digo yo No sé si esté bien dicho Y ya con ciertos movimientos Y las estrategias Y todo ¿no? Entonces siento yo que esa serie Es un ejemplo de lo que Si la educación se pone Verga Se pone al tiro Podría lograr O sea No digo que hagan series de todo Pero sí que el material que se produzca No sea de Y buenas tardes Hoy vamos a ver Que X es una variable X más uno O sea Que hagan cosas un poquito Más movidas ¿sabes? O sea que te diga ¿Sabes qué? Mira Siento yo que un error de la educación Es que te enseñan las cosas Sin decirte Pa' qué chingados Estás haciendo las cosas Es como si te Yo que sé Déjame pensar Imagínense que Te enseñan a barrer Pero nunca te dicen Pa' qué estás barriendo O sea Es un ejemplo muy Muy estúpido Yo lo sé Pero pónganse por un momento En cero Imagínense que no saben Barrer Porque saben barrer ¿verdad? Imagínense que no saben barrer Ni trapear Entonces Que llegue tu jefa O tu jefe Tu tutor Tu tutora Lo que sea Y te diga Imagínense que estás borrillo O sea que tienes ahí Cinco Cuatro años Y no sabes nada del mundo Casi nada Entonces dice ¿Sabes qué? Aquí está la scob Ni siquiera te dice Que es la scob Y te dice Aquí está esta madre No te lo dice así Pero te va a entender Aquí está Y tienes que empezar A moverte así ¿No? En el suelo Y empieza a hacer Ese movimiento de barrer Pero tú Acuérdate que estás en ceros Entonces te enseña Y si no aprendes Pues te va a reprobar Entonces te enseña A mover esa cosa Que no sabes ni qué Pero te empieza a decir Cómo se mueve Entonces es como de Pues sí Sabes barrer Pero ¿y luego qué? O sea Tú en tu mente De cero O aprendizaje De que no has aprendido Cómo barrer Y no sabes Para qué sirves Para qué hago Esas mamás Como que tu mente Va a decir Bueno y eso ¿Para qué? ¿Qué es o qué? Sí Entonces ahí es donde Entra el de Güey Pues primero se dice Que necesitas barrer Porque si no Tú casas en una esquiadera Y la gente Te va a decir Qué pinche vato mugroso Mucha morra mugrosa Sí lo explico Y para que se vea bien Y ya Entonces Cuando te enseñan a barrer Te dicen ¿Para qué estás barriendo? Cuando te enseñan a trapear Te dicen ¿Para qué estás trapeando? Entonces Siento yo que la educación Es algo así Que te enseñan a hacer El movimiento con la escoba Pero no te enseñan a barrer Como tal Ni para qué sirve barrer Entonces siento yo Que algo así pasa Aquí por ejemplo En la serie manejan Que pues El campeonato O las batallas Es como que hacen un Goku Un Dragon Ball Pero de ajedrez ¿Sabes? O sea Como que la batalla Del poder De que el Kamehá De que el Saiyajin Pero convertido A que la estrategia La enroque El encerrar al alfil Sacrificar damas O sea Todo así lo explico Y todo lo van manejando Por niveles ¿No? O sea Es una batalla De Dragon Ball Pero con ajedrez Y está muy pro La verdad Esa parte Sí me gustó Y siento yo Que lograron hacer Esa parte Educativa Y a la vez Emocionante Entonces Les digo En la educación Pues si Antes de decirte Que es una X Y que es una Y Y como se despejan Y después Como se derivan Y después esas más Pues que te enseñen Pa' que chingados ¿No? Yo diría Que te dijeran Bueno ¿Sabes qué? Esto y aquello ¿Sabes qué? Las variables se usan Para poder hacer casos De diferente Índole Para las aplicaciones De Yo que sé De función De tu cantidad Por algo Se dicen las variables Porque tu cantidad Es N Y tu N Puede variar En las circunstancias Mientras más Elotes compres Pues más N Vas a tener Y así no Y ya después Te enseñan Que a cómo Despejar N Cómo multiplicarlas Cómo hacer el binomio Cómo hacer esas weas Siento yo Que por ahí Podría ser un buen paso Para la humanidad Y así evitaríamos Tantos dolores de cabeza De Tú y yo En la secundaria Diciendo Y bueno Y para qué chingados Y te vas a trabajar Mejor ahí a la talacha Entonces siento yo Que eso nos ayudaría Mucha falta Y regresando a la serie Pues les digo Me gustó esa parte Pero ahí les va El aguas ¿Por qué? Porque es una serie O sea El truco de las historias Es que se vean creíbles Porque si no No venden Y eso es un hecho O sea Tú tienes que hacer Que por muy Pinche fantasiosa Que sea tu historia Que parezcas Creíble Y que la gente No se dé cuenta De que está cayendo En ficción Es por eso Vengador Estuvo tanto éxito Porque pues Estás diciendo O sea Cómo es posible O sea En la vida real Si alguien No está en el contexto Diría Pues cómo va a ser posible Que alguien venga Y se haga verde Y mamoncísimo Y súper mamadísimo ¿No? Cómo va a ser posible Que alguien vuele Con un traje Sin embargo Lo crees posible Y lo creemos tú y yo Posibles Por eso mismo Ese es el truco Entonces Ese es el truco De las historias Buenas De ficción Y de drama Y todo lo que quieras Ya diciendo esto Pues ahí te marcan A la morra Que todo el mundo Se la pela Que todos son unos Pendejos menos ella Que el mundo No la merece O sea La premisa Es esa Al inicio Como de El vato Que lo tuvo Todo en bandeja De plata El hacker El que nació Con el talento El que nunca Tuvo que esforzarse Y ya la hizo ¿No? Simplemente por el hecho De existir Entonces La premisa inicial Si no me gustó Porque dije Es que yo sé Que si hay gente Que nace Con habilidades Pero no O sea Tampoco Tampoco O sea Entonces Ahí si como que Le falló un poco Porque Pues si No caiga en esa trampa No 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 Entonces Es eso Al principio Si te cae medio mal Eso Porque es como De bro Pues es que Eso no va con Corda y la filosofía De que nada Es gratis En este universo Entonces Pues si Es un problema Al inicio Pero pues ya Después tratan De corregirlo Porque Lo bueno De eso Es que Se va enfrentando Cada vez a gente Mejor Y Te van mostrando Que si Está bien Pues tu puedes ser Con talento natural El yo nunca estudié Y saqué 10 en los exámenes O sea tu puedes ser ese güey Si quieres Pero en algún punto De tu vida Vas a tener que Echarle Coco Estudiada Una leída Si O sea La vida no es de No es con el talento Y ya chingaste Y ya no vas a tener que Esforzarte para nada En tu vida No 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 es Tienes una habilidad Ok Está bien Pero esa habilidad Tienes que Llevarla A desarrollarse Para que pueda Ir cambiando Evolucionando Por eso es que El ser humano No es estático Y eso si Es algo importante Entonces les digo El fundamento inicial Es de que es la mera vena Y que nadie Todo se la pena Ya saben El clásico De El ¿Cómo le llaman En los judijuegos? El ser que está Overclockado No El ser que está Che Que es un cheto Si Que está cheteado Que está chetado Que dicen que es un cheto Vabs Que está cheto Entonces Eso La muestran Como la morra De los superpoderes El Saitama Del ajedrez Para que me entiendan Y ya después Empieza a encontrar A esa gente Cada vez De un nivel Más perrísimo Entonces Pues ya Te vas dando cuenta De que Pues ya Empiezan las vulnerabilidades ¿No? Entonces ella Lo que O sea El sesgo De la gente Que no No ha tenido Que echarle Huevos A algo Es que Cuando pierden Puta O sea No hombre O sea Olvídate Su universo Se derrumba Porque Ciertamente Si O sea No estamos A ver Exclusivamente Eso Pero por ejemplo Al niño Que siempre Todo le das Todos los dulces Que ahí está Tend tu pinche Lo que quieras Porque los jefes Tienen dinero Cuando alguien Les dice que no Uy wey Olvídate O sea Pobres wey Se les cae el universo Por eso mismo De que nunca Nunca Nadie les dijo Que no Entonces Eso también Te da cierto ego Cierta superioridad Siempre aire De superioridad Aclarando Entonces Cuando pierde La morra Por primera vez Es como de Wey No Así de La morra Wey No Así Así Entonces Se les emputa Tira toda la verga O sea Y empieza a cagar A la gente De a su alrededor Y es como de Chingada Y no sé qué Entonces Es cuando vienen Los compas Y le dicen Mira Yo sé que tú Tú sí eres chingona O sea No lo dudo Pero nada O sea No todo se logra Simplemente por el simple hecho De existir Dice Tienes que echarle más ganas Tienes que desarrollar Todo O sea Hay algo que se llama Estudiar técnicas ¿No? Y dice No, no Pero es que yo ¿Qué? O sea Yo con pura intuición Me la maman todos ¿No? O sea No lo dice así Pero de entender Entonces Los vatos le dicen O sea Si yo sé que sí eres buena Te estoy diciendo que sí Chingada madre Pero Necesitas estudiar también Las técnicas Necesitas saber Un poco ¿No? Es ahí cuando empieza a hacer Su estudiación Su repaso Sus lecturas O sea Ya de por sí Ella leía mucho Pero Era como que leía Y decía Ah sí, sí, sí Y ya Ella hacía su juego Y le salía Porque leía Y innovaba Se podría decir Pero Pues eso No siempre jalaba Porque había gente También Que pues Igual que ella Improvisaba Pero aparte Desarrollaba Estrategias Un poco más Apegadas Al libro Como decirlo De una manera así Entonces Se encontraba Con gente Cada vez más Profesional Que no Improvisaba Como ella Y ya tenía Ciertas estrategias Ciertas tácticas Ciertos Ciertos sesgos De juego Tenía cosas así Entonces Ella se quedó Como de No, bueno Pues ya Y poco a poco Se le fue aplastando Esa parte De que Pues con puro talento Y fue rápido Les digo No, no tardó mucho Porque es una serie Muy corta No tardó mucho Eso en la evolución Y pues Ciertamente Nunca Nunca se le quitó A lo largo de la serie Nunca se le quitó Lo mamona O sea Nunca se le quitó El melapel Al universo Pero sí Se le fue rebajando O sea Sí se le fue Bajando el pedo Sí, o sea La vida sí le fue diciendo Bájale de huevo Que un día te va a dar Un putazo El que te vas a levantar Entonces Sí se le fue Calmando A A esa Como sesgo De superioridad Así lo diría yo De que Con puro talento Le vas a hacer Y nada más Leyendo unos libritos Y diciendo que Todos eran unos pendejos Y ya con eso Ya lo que me gustó O sea Sí empezaron así Creo que fue por eso Que empezaron así Y ya Poco a poco El personaje fue evolucionando Y dentro de las cagadas Que hacía Porque O sea Les digo La cagaba en cosas No nada más En el ajedrez Sino en su vida personal Entonces ya La empezaba a cagar Y ya veía las consecuencias Y veía cosas así Entonces había Llegaba gente Y le decían No seas pendejo O sea Ponte al tiro Entonces Ya no Poco a poco Ir domando O sea La premisa era simple Tú sí eres buena Y eres una verga Sí Pero no vas a lograr A tu máximo potencial Y no vas a poder ser La verga que quieres ser Con esa actitud De mamona Todo el tiempo Y diciendo Que tú la armas Así nada más Porque sí Entonces tuvieron que ir Insistiéndole Diciéndole ¿Sabes qué mija? O sea Sí Sí yo sé Que sí tienes el talento Pero Tienes que esforzarte más Y no tienes que Andar con tu aire De confiar toda tu vida Y les digo Toda esa evolución Fue muy rápida Porque es una serie corta Repito Entonces ya Para el final de la serie Vemos a una morra Ya Que sí es una verga Pero ya Sabe reconocer A su oponente O sea Antes era como de Mira No importa que me pongas Aquí enfrente Me la va a pelar Y todos son unos pendejos ¿No? Y ya al final Al final Al final Vemos que se enfrenta Con la cream De la cream Y obviamente O sea Pues es la protagonista Ganó todas las partidas Obviamente Pero Pero ya las ganó Con esfuerzo Y las ganó Pensando Y las ganó Estudiando Y ya no se vieron Esos aires De me la pelo El universo O sea Ya se vio como de Bueno Te reconozco Como oponente Y te reconozco Como persona Que también es una verga En esto ¿No? Entonces tenía Sus precauciones Ya no se aventaba A lo loco Ya no perdía la cabeza Ya no tenía Ese de Ah se emputaba Porque ya estaba No o sea Ya tenía Ya tenía un análisis Ya veía las cosas Esto y aquello E incluso Uno de sus oponentes Finales Fue como así Como esos dones Que ya tienen Un chingo de experiencia Y que leyenda Sobiótica Y todo eso Y al final Y al final Le gana Tras un esfuerzo O sea No creas Que fue como No o sea La serie ya te señala Que ya Si está al nivel De los grandes Pero pues que los grandes Tampoco son como Cualquieres güey Si me explico Entonces le gana Pero pues Se le suda No o sea Fuerte Y ya cuando le gana El vato le dice No o sea Al chile Pues eres una verga No la verdad Si Y pues gracias Por jugar conmigo O sea Esto es una experiencia Muy buena Y la morra En lugar de decir Ah si yo soy la mamona Me la pelas O sea Con su cara de eso Porque nunca lo dijo Simplemente su cara Reflejaba todo lo que expresaba Muy buena actriz Y al final le dijo No o sea Usted Fue una inspiración Porque yo he leído Todas sus obras Sus jugadas Yo tengo Basada Una de mis Muchas de mis estrategias En muchas de sus obras En sus Este Juegos De antaño O sea Esto fue una inspiración Y gracias por haber O sea Le muestro un respeto Güey A su oponente Al final Y es eso Güey O sea De eso Me gustó la serie Porque al final En resumen Al final se le quitó La mamona Pero también Me gustó Porque es un desarrollo De un personaje Que al final Si le gana Al jefe final Pero no le fue Como otorgado Por el guion O sea No fue como Que en parte Si pues Pero no todo O sea No como Goku O como El de los siete pecados Capitales El Meliodas O sea No Si hubo parte De guion Pero no todo Si hubo una evolución Del personaje Y si hubo una Muy buena Trama O sea Si me gustó Estuvo muy bien Y creo que Es de las pocas series Que veo que Que han logrado Una Como que Picarme Así de lleno Y tienen Un contenido Educativo Porque les digo O sea Te inspira A investigar Sobre el ajedrez Aún así Aunque no vayas a jugar Y te quieras A ser profesional Mínimo Te incita A saber Cómo chingado Se juega Por lo menos Para no sentirte Tan mal Mientras ves la serie Y está muy bien Creo que Esa es la parte Buena de la serie De que se debe Tratar como Lo que es una serie Y no sentirte Que Vaya O me voy a poner En el garaje Y voy a hacer Una laptop Desde cero Y me voy a vender Y mi Apple De Latinoamérica No Pero Ese es lo que le digo O sea Tienes que aprender A ver esa diferencia Entre la vida real Y las series Y aparte La misma serie Al final te dice En un mensaje Pues oculto Entre líneas De que La morra Evolucionó Y así Gracias a que Reconoció De que no era perfecta Y que la cagó Y de que no Todo se le iba a dar En más deje de plata Y que tenía que echarle ganas A partir de eso Es que logra Su evolución Y al final Gracias a eso Es que puede vencer Al jefe final Y no solo por eso Porque sus compas Estaban Estaban apoyándola O sea Parte de la filosofía De esta serie Es que decía Que muchos de los jugadores O la mayoría Eran individualistas Y que solo se concentraran En ganar para ellos Entonces Nadie compartía estrategias Todos estaban Todos puteados Ahí en sus propias Cabinas Y todo Entonces Decía que La fortaleza De los sobióticos Era que ellos Se apoyaban Ciertamente En su conocimiento Estrategias En su esto Aquello Entonces Al final De la serie Y que iba Contra el jefe Final sobiótico Acá Bien Vladimir Putin Este Borgov Pues no le O sea Si hubiera sido Por ella No le pudo haber ganado Así tal cual Porque este men Tenía Les digo O sea Es todo Una planeación Una estrategia Y todo Entonces Gracias a que Hace Al análisis Con sus compas Y que sus compas También son hackers En eso del ajedrez Y entre todos Ayudan Unas partiditas Y todo Hace un análisis De horas y horas Ella lo analiza Lo estudia Y gracias a eso Y a las posibilidades Estratégicas Del otro men De que lo que podía Cambiar a hacer O decir Es como iba A vencer O sea Al final Me gustó el mensaje De la serie De que O sea Si tú puedes ser Una verdura Para O sea Tú puedes tener El sesgo De que eres El chingón Para algo Pero También Concéntrate De que Si quieres ser El número uno No vas a llegar Así como De Ay Por magia Por talento Y yo solo Y pisoteando gente O sea Al final El personaje Principal Se dio cuenta Y todos Los ajedrecistas De élite Se dieron cuenta De que Si querían ganarle A los obióticos Tenían que dejar Ese lado egoísta De yo 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 Y yo Para poder hacer Una lluvia de ideas Y poder idear estrategias Porque no No es como que Una sola No Tenían que idear estrategias Y ver huecos Posibilidades Ver vulnerabilidades En el juego del oponente Que a lo mejor Alguien más no había notado Y así Y así Ir construyendo Algo sólido Entonces Me gustó ese mensaje Pero no quedó tan claro O sea Si te vas con la finta Y no analizas Entre líneas Pues te va a dar igual O sea Tú te vas a quedar Con la idea De a huevo yo Si nací con un talento Me la pela el mundo Y así voy a ir por la vida Pero no El mensaje final De la serie Entre líneas Es ese Que sí O sea Está bien Hay gente que tiene El talento Para X cosa Pero al final De cuentas No vas a llegar A ningún lado Siendo un mamón Y a la vez Que no te dejes ayudar Ni ayudar a nadie Y me gustó Me gustó por ese mensaje De que Está pro De que no No todo es Nada más Querer Empezar en un garaje Querer Empezar a saltar la cuadra Y ser campeón mundial Y ya con eso O sea No nada más es eso Entonces Creo que es un mensaje Muy bonito De esta serie Y me gustó el desarrollo Entonces creo que Este video va a durar Más de lo que yo esperaba Pero espero Hice un buen mensaje Para ustedes De que si quieren lograr algo Pues de vez en cuando Permítanse echarse una mano Este De ahí De alguien que les quiera Echar la mano ¿Verdad? Porque pues también No van a empezar A preguntar Así a medio universo Y con un vato Que ni a lo mejor Ni te quiere ayudar Y tú lo estás obligando O morra Lo que sea Entonces Creo que es una moraleja Importante Si está bien Que hagas cosas por ti Y todo Pues es parte de todo esto Pero Pues a veces Cuando uno no sabe Qué pedo Pues sí está bien Ir a decir Oye No sé qué pedo Oye No estoy aprendiendo Nada en clase online Pásame con 7 Por favor Y ya ¿No? Entonces Así Cualquier cosa Váyanla Meditando Y vean esa serie Me gustó mucho Te mete al mundo Del ajedrez Y aparte Te mete ese interés Por Pues por La El análisis De las cosillas Ahí del juego Y te mete Ese drama Y te mete La evolución Del personaje Y miren Les voy a decir La verdad Voy a sonar Bien boomer Pero la morra Fea no está Les voy a decir Honestamente Es como ese meme De yo Porque vi que no es una historia Basada en hechos reales O sea No es que La morra existiera Como tal Tal vez las estrategias Del juego Y algunas partes De la historia Sí Pero fue como Un armado ¿No? Un make Así caserón Entonces Me imaginé Así como que Este Si hubiera sido real ¿No? Algo así como que En la vida real Así una morra Bien tranquila Bien buena onda Así bien tranqui Y acá En En la En la serie Así como que Una modela Acá bien Que dices Ve Está Súper Ido El personaje Está nerfeado No Es lo contrario Está chetado Es un cheto Ese personaje Lo tiene todo 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 de todo Entonces dices No pues Pero si ya Después dices Está chido Está chido Y me gustó el enfoque Que le dieron Y me gustó el escenario De la URSS Que está ahí Chequenla Y véanla Y pues ya me voy Hasta aquí Y gracias por ver Este súper larguísimo Video Chao Chao Me despido Violentamente Chao 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 Chao